You know, de El Sin Paz, yeah, ja, junto a El Novato, The Black Diamond, ja, ja. Woo, yeah, ja, ja, ja. Ven y dame de tu amor, de ti yo quiero más. Ven y lléname, lléname de ti. Ven y dame de tu amor, de ti yo quiero más. Ven y lléname, lléname de ti. Deja que pase el tiempo, convierte que un segundo en eternidad. Pero que pase lento, quiero tu presencia contemplar. Tu y yo a solas, que nadie interrumpa nuestra intimidad. Que pase las horas, mi satisfacción es contigo estar. Mi satisfacción es contigo estar. Mi satisfacción es contigo estar. Ven y dame de tu amor, de ti yo quiero más. Ven y lléname, lléname de ti. Ven y dame de tu amor, de ti yo quiero más. Ven y lléname, lléname de ti. Que no pase un segundo en mi vida sin ti. Si no te tengo a mi lado, no podría vivir. Tengo un sentimiento dentro que lo voy a decir. Que tú eres la razón de mi existir. Yo no quiero nada que una ventana de ti. Una vida cara no me llena a mí. El pasado solo me hizo sufrir. Pero tú me haces feliz. Yo solo quiero de tu amor. Ese amor que me da valor. Con tu fuego me das calor. Mis ojos pierdan tu resplandor. Uoh, 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 uoh. Ven y dame de tu amor, de ti yo quiero más. Ven y lléname, lléname de ti. Ven y dame de tu amor, de ti yo quiero más. Ven y lléname, lléname de ti. Great music. Angelicano. You know. You know. Del Sin Paz. Yeah. Ah. Junto a El Novato. The Black Diamond. Yeah. The Black Diamond. The Black Diamond. You know. The Black Diamond. I'm sure you love it. It's your head. Look at the Black Diamond.